Este barco ha sido fiel en cada tempestad Pero hoy parece de papel Me ha llevado a navegar por aguas que no sé Si contigo puedo atravesar Se respira diferente Este aire que hoy se siente Justo cuando estamos frente a frente Soltaré las velas y el timón Que la luna de donde me lleva esta marea Y soltaré las velas y el timón Porque es a tu nombre escrito en la arena Y en la marea Me ha logrado sorprender el viento a tu favor He perdido de vista la orilla Me ha pasado a mí también Me ha dejado engañar por un agua casi cristalina Y se respira diferente Y se respira diferente Este aire que hoy se siente Justo cuando estamos frente a frente Soltaré las velas y el timón Que la luna de donde me lleva esta marea Y soltaré las velas y el timón Porque es a tu nombre escrito en la arena Y en la marea